No sé si se acuerdan de este pájaro, este pájaro después les voy a poner una foto por acá en la esquina de Pichón, este pájaro lo sacamos en el aviario, hijo de una diluida azul celeste opalina y miren el tamaño, este pájaro tiene ya como un año, debe tener un año miren ese pajarito que es alto miren la cresta, la cabeza la espalda, lo único malo de este pajarito es que tiene mucha melanina y tiene flecking en la frente pero ese pájaro, miren la espalda como él la tiene marcadísima ese pájaro lo único que tiene que echarle es una pájara que tenga la frente super lisa que tenga la frente bien bien limpia y te va a sacar ahí muy buenos pájaros una pájara de tamaño, él en la espalda tiene una cantidad de melanina salió super melánico si, no puede ser opalina exacto, no puede ser opalina tampoco, tiene que ser una pájara, una clásica una clásica azul celeste con la frente bien limpia y sacas tremendos pichones de esa pajarita está super linda vean eso belleza, miren eso él viene siendo un gris cínamo ¿no? es de un cínamo de eso estábamos hablando, de una moña limpia, una moña blanquita, blanquita, sin ningún punto sin ninguna mancha negra eso es un pájaro de primera línea y un pajarito jovencito jovencito miren la espalda, miren la postura miren la espalda, miren la postura se va a romper el cálculo está bajando y un pajarito jovencito miren el pecho de ese pajarito joya miren esto miren esta moña esto es un pájaro de primera diluido Golden Face un pájaro con un porte, un pájaro con una cabeza el Golden Face es extraordinario porque levanta un dorado en esa careta que es alucinante vean ese pájaro, los ojos casi no se le venden la cabeza que tiene este es el padre de quien? este es el padre de quien? de esta gris Golden Face de la Cobalto Azul y de la gris Opalina de las tres Opalina de esta Golden Face Gris Opalina de la tercera gris que está acá y de la Cobalto ya saben ese es el papá así que imaginen las sillas van a lucir a sí mismo obviamente esto es un macho no, increíblemente en la saca fueron solo tres sembras que tu sabes que las sembras son un poco complicadas es decir, casi siempre lo que buscan los criadores más es pájaro de sembras vean esa careta pájaro imponente de esto estamos hablando cuando les decía fenotipo o sea de un pájaro que físicamente luzca imponente, luzca grande luzca con una cresta amplia, unas barbas largas una postura en el palo bien derecha, bien recta, bien firme las patas parejitas una al lado a la otra eso es lo que se busca en un pájaro este es padre y esta es princesa un pájaro súper manso además vean eso una chulería miren este pájaro ahora estábamos hablando Alejandro y yo hace unos minutos de lo que es el pájaro clásico cuando hablamos de un pájaro clásico es un pájaro ancestral un pájaro sea verde o sea azul el pájaro que viene con sus raíces del pájaro clásico del pájaro que se crió en la naturaleza hace unos años y ahora obviamente lo criamos en cautiverio es un pájaro que el fenotipo, o sea su físico es espectacular un pájaro grande, un pájaro con un tamaño, con un porte con una cresta fascinante ese es el padre de esta verde que está con el gris este, miren, ahora me dice Alejandro que este pájaro es el papá de esta verde que estábamos hablando ahorita de esta verde opalina que juntamos con el gris con el gris clásico o sea que si ese gris tiene esa moña si ese gris tiene ese tamaño mira, ahí entra en el nido el pájaro está casi a punto de poner y ella es la hija de este pájaro o sea, prométela prometen los hijos de esos pájaros miren la postura de eso estamos hablando postura en la percha miren la espalda miren el largo de ese pájaro esta es mi mano eso es un perico inglés eso es un perico inglés de primera línea espérico espectacular vamos a ver ahora ese azul cobalto vamos a pasarlo es muy importante desde que el pájaro está en el nido tú sabes tenés contacto con el pájaro tenés contacto con el pájaro porque el pájaro manso lo necesita mucho en el show necesitas un pájaro que no esté nervioso un pájaro que esté tranquilo miren ese cobalto me encanta ese pájaro miren la frente súper, súper limpia la frente blanca coco ese pájaro es hermano de la cobalto es hermano de la cobalto de la cobalto de la cobalto de la cobalto violeta que yo tenía grande que ya seguro de viejito ¿te acuerdas? de la cobalto una tienda de mascotas estamos hablando de un pájaro que se va directamente al criador acá nosotros te damos la posibilidad de que tú conozcas la descendencia del pájaro desde sus padres sus abuelos si el pájaro criado si no ha criado eso es súper importante yo personalmente y Alejandro hace lo mismo cada vez que vamos a casa de un criador que nos vemos un pájaro que nos gusta tratamos de investigar un poco más sobre el pájaro tratamos de investigar acerca de la del árbol el árbol genealógico de ese pájaro quiénes fueron sus padres quiénes fueron sus abuelos y así podemos un poco predecir la futura descendencia de ese pájaro o sea cómo van a ser sus pechones la genética no es 100% segura en el caso de predecir lo que va a salir pero siempre te da como un buen background de de qué es lo que puede llegar a salir sabes un pájaro que tiene este fenotipo un pájaro que el padre era espectacular y o sea 100% dice ok los hijos tienen que salir cercanos a como lucen estos pájaros entonces eso es lo que se busca miren ese color miren esa pluma unos puntos bien marcados la frente es súper limpia los ojos casi ni se le ven tampoco de la cabeza que tiene y esto es un pájaro jovencito sí ocho meses ocho meses tiene este pájaro increíble este pájaro con un año y medio es el doble del tamaño que ellos tienen el perigo inglés genera tamaño y genera corpulencia hasta los dos años o sea es increíble como ellos pueden llegar a crecer miren eso me encanta hay pájaros que están en el nido esto no lo ves con mucho tamaño no lo ves con mucha forma pero siempre tienes que esperar si es un pájaro que tiene un color deseado o tiene algún rasgo que tú deseas debe esperar a ver el desarrollo final del pájaro porque yo he visto yo he tenido pájaros que he estado pensando en salir de ellos y por alguna razón se han quedado en el aviario y después de un año un año y medio wow aquí teníamos otra pareja que tenemos también que no lo habíamos enseñado tenemos ese macho verde clásico super lindo vamos a ver si le hacemos foco ahí está miren ese pajarito ese macho verde clásico es hermano del diluido es hermano del diluido por eso es y es el padre de algunos diluidos que he visto todos los hijos machos que me ha dado este paja todos son diluidos vamos a ver que tenemos en el nido acá miren esa pajarita belleza ella está ahora con huevos ella está con huevos frecundados ya salió la cara está muy cerrosa tiene mucho cerro con su dedo vamos a ver si podemos enfocarla ahí complicado con las rejas en el medio ahora sí la enfocamos vean esa pajarita esa pajarita es una pío jaspeada vamos a ver que va saliendo ahí vamos a mantener las actualizaciones vamos a estar actualizando ese pájaro verde es descendiente directo de este pájaro este pájaro es el primer pájaro que llegó a este aviario que se lo compre al campeón Henry 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 Timms es un criador de los más reconocidos de los Estados Unidos y ese pájaro verde es descendiente directo de este pájaro este fue el primer pájaro que nació en este aviario el verde ya un pájaro que tiene 7 años ya que lo tenemos en la voladera sí, está en la voladera vamos a enseñarlo ahora ya es el señor mayor está en la voladera te voy a mandar una foto más para que la puedas poner en el canal pero este es el padre del cobalto que estabas enseñando ahora mismo ah, míralo ahí miren que viejo ese pájaro acá tenemos un trigo igual de Yellow Face me acuerdo de esos pájaros cobalto Yellow Face esta hembrita Golden Face cobalto Golden Face ahora mismo está en Connecticut es una pájara que tiene 3 años todavía le queda un par de años de buena cría entonces se la mandamos a una muchacha en Connecticut que le interesó y entonces está muy contenta como ustedes pueden ver los pájaros no es tan sencillo la gente podría pensar que es un negocio no esto es nuestra vida familia esto es nuestra vida es pasión pura pasión y por eso por ejemplo cada vez que nosotros vendemos un pájaro es para poder comprar la comida de ellos mismos la idea es que ellos sean autosuficientes ellos que se puedan proveer de que nosotros no tengamos que hacer un gasto considerable pero en realidad nosotros las horas que le dedicamos a esto no tienen un precio no tienen el precio es solamente por amor realmente eso es una cosa que uno habla con cada criado que va a visitar y es una frase que siempre se hace recurrente que es que los pájaros el hobby de las aves de la ornitología no es un hobby es un vicio es un vicio es una cosa con la que uno no puede dejar de vivir porque la relajación que uno que uno tiene cuando entra aquí cuando le da comida a los pájaros cuando pues revisa los nidos a ver si tienen pichones los huevos a ver lo que va a salir en la genética a ver que podemos lograr con algunas sacas que estamos buscando todo eso es una pasión incomparable eso no tiene no tiene explicación ninguna no es tanta comparada con los grandes criadores que hay en Europa yo he visto los documentales de Daniel Lutó él les pasa 8 o 9 horas diarias en el aviario exactamente cambiando comida y cambiando agua ya de los aviarios a este nivel ya ya requiere no exacto si fuera por nosotros definitivamente lo tuviéramos lo que pasa que yo empecé con dos parejas yo empecé con recuerdo que yo empecé con dos parejas en el patio de la casa dos parejitas y tuve que convencer a mi esposa tú sabes los pájaros hacen un poquitico de reguero de pluma y es que están siempre en lo que es el tema de la limpieza de la limpieza es importante bueno después dos parejas se convirtieron en cuatro y cuatro parejas se convirtieron en seis y seis ya vamos por doce ya vamos por doce y queriendo veinte ya vamos por doce por una casa que se le hizo especialmente exacto quiero que vean esto esto no lo hemos enseñado esta casa este aviario tiene aire acondicionado este aviario tiene su propio fregadero con su entrada independiente de corriente también aquí todo es independiente acá tenemos igual para los insectos repelente para los insectos acá se va la luz en la casa y aquí no se va la luz acá tenemos completamente un aviario armado se trata de crear las mejores condiciones posibles porque exacto crear un ambiente en el que el pájaro se sienta a gusto vamos a alejarnos un poquito para que vean más o menos el tamaño que tiene y sobre todo el hecho de pasarse rato acá de tomarse ese café por la mañana metido acá dentro del aviario eso no tiene precio literal no tiene precio o sea poder compartir con las aves poder tocarla las aves son bien mansas está pasando un avión ahora ya pasó están manipulando los pájaros ellos son bien dóciles una vez que no y el perigo inglés tiende a ser un pájaro dócil no es un pájaro agresivo no es un pájaro que pica cuando van creciendo cuando ellos llaman tomando madurez se ponen mucho más rotina pero pero siempre tener el contacto con el pájaro sacarlo del nido estar tocándolo estar o sea que el pájaro se acostumbre a la mano humana eso es muy bueno porque cuando vamos a un show que mostramos el ave queremos que el ave esté en su jaula en su percha parado tranquilo exhibiéndose siempre hay un periodo de entrenamiento antes del show yo diría que es como un mes antes tú los empiezas a manipular más los empiezas a poner en el cage de la competencia para que ellos se vayan adaptando más bueno muchachos y vamos a terminar este video por ahora por aquí abajo les voy a dejar las redes sociales de Alejandro les voy a dejar el instagram para que vean todos los pájaros les voy a dejar el website donde pueden comprar directamente a través del website así que si les interesa algún ave pues nada le escriben por privado él y él le va a dar precios los mejores servicios así que no se preocupen por eso manténganse conectados en el canal vamos a estar también viendo el seguimiento de todas las parejas que vivimos que tienen huevos que tienen pichones pequeños vamos a estar grabando también cuál es el crecimiento de esos pájaros y qué es lo que va a salir de esas hermosas parejas así que nada ten pendientes tenle like suscríbase al canal y nos vemos en el próximo video gracias